¡Suscríbete! 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 Bueno y como pueden ver amigos, así va quedando nuestro tejido, de dos nudos, voy a mostrarlo Vamos a sacarlo, de dos nudos, así nos tiene que quedar, no se corre para ningún lado, muy firme este nudo, como pueden ver, este nylon que le estoy metiendo es 0.45 de 20 libras, como pueden ver y esto que le estoy metiendo acá, esta parte que aquí es cáñamo delgado muy fino, pero a mí me gusta meterle esos colores a mi atarraya, para que se vean más bonitas, y así pues yo también veo que tanto voy avanzando ¿Si bien? Bueno espero que les guste el video, que me sigan en mi página y se suscriban a mi canal de YouTube que estaré ahí para, y no olviden de dar sus comentarios que estaré ahí para responderles Gracias y que Dios los bendiga a todos Gracias